Hey, ¿cómo se encuentran? Antes de comenzar con este video, me gustaría que se pasaran por el canal de esta persona. Este canal está subiendo los capítulos completos de Nanatsu no Taisa y temporada 4, así que te invito a que te pases y te suscribas en caso de que quieras ver todos los capítulos en Full HD 4K con subtítulos y todo. Pásate a ese canal por favor porque los estará subiendo todo. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Hoy por fin hago mi video sobre niveles de poder de Nanatsu no Taisa. Ya tenía muchísimo tiempo que quería hacerlo y en esta ocasión hablaremos de los niveles de poder de los personajes del capítulo 6 de la temporada 4. En este capítulo conocimos niveles de poder asombrosos, niveles de poder altísimos que antes no se habían visto y que nos hacen ver que realmente Nanatsu no Taisa cuenta con personajes muy poderosos, inclusive más poderosos que el mismo Chandler y Kyusaka. Entonces por favor quédate en el video porque hoy te traigo estos niveles de poder de cada personaje de este capítulo. Sin más preámbulo, comencemos de una vez. Hablemos primero de Mael en su modo Ángel de la Muerte, pero antes de hacerlo hay que recordar un poco, hay que recapitular un poco acerca de este personaje. Antes de ser Mael era Estarosa y este fue el personaje que más cambios tuvo en sus niveles de poder y eso fue porque absorbió muchos mandamientos. Comencemos con su nivel base, un nivel base de 60.000, un nivel que es muy alto realmente porque comparaba inclusive al nivel de Meliodas y de Celdris y era considerado como un demonio de alto rango, un demonio de siete corazones como le llamaban por ahí. Entonces ese es un nivel más básico con el que pudo darle batalla a Escanor, con el que pudo derrotar a su hermano Meliodas y bueno muchas otras cosas más que lo hicieron ver muy poderoso y que realmente lo era. Luego de que Celdris lo mandara a recoger los mandamientos, primero va por el mandamiento de Galant, luego va por el mandamiento de Mondspeth donde desafortunadamente Mondspeth muere a manos de él salvando a su querida y muy amada Derieri. Ya en la batalla contra los arcángeles Tarmiel y Sariel nos damos cuenta que Estarosa no puede hacer mucho contra ellos ya que sus niveles de poder eran mayores a los de él. Ya cuando estaba a punto de morir recurre a su última arma y era el utilizar esta frase, este hechizo para meterse en el corazón un mandamiento y fue este el de Galant, el mandamiento de la verdad. Luego de que esto sucede su nivel de poder aumenta hasta las 88 mil unidades de poder y esto es porque un mandamiento no solamente te otorga vaya una maldición sino que también te puede otorgar el poder de quien tenía ese mandamiento. En este caso de Galant, el nivel de poder de Galant era de 28 mil entonces le suman 28 mil más las 60 mil de Estarosa pues nos dan 88 mil unidades de poder. Luego de esto se da cuenta de que pese a tener un poder increíblemente alto con un mandamiento más, no puede derrotar a ninguno de los dos. Recurre nuevamente a otro mandamiento y este es el de Mondspeth, el de la reticencia, ¿retinencia? Creo que sí es uno de esos dos. El caso es que el poder de Mondspeth era de 53 mil y luego une ese poder con el de él y aumenta hasta 141 mil unidades de poder. Obteniendo así un tipo modo asalto aunque realmente no lo era, pero él decía que era Meliodas y todo eso. Al final gracias a este nivel de poder es que logra vencerlos fácilmente, nadie puede detenerlos y se lleva a la Elizabeth y así acaba la temporada 3. Ya en la temporada 4 vemos la verdadera forma de Estarosa en su forma de Mael, un Mael muy destrozado por lo que sucedió. Se desquita contra Gouter y al final, bueno, obtiene otro nivel de poder, otro mandamiento más y era el de Derieri. Derieri tiene un poder de 52 mil, entonces si seguimos la lógica de los anteriores mandamientos debería tener un nivel de poder de 193 mil. Sin embargo, en palabras del mismo Hawke, su nivel de poder era de más de 200 mil. Yo le calculo unas 220 mil unidades ya que sí era muy alto. Entonces yo creo que después de recuperar sus recuerdos, él también obtiene un nivel de poder mucho mayor y aunado al mandamiento de la pureza, aumenta muchísimo más. Inclusive su poder es tan alto que logra materializar los mandamientos en forma de campanas, en forma de poder. Logra materializar los mandamientos en forma física. Entonces realmente demostró un nivel de poder increíble, demostró que tiene el poder sobre los mandamientos. Ahora vamos con los Arcángeles, con sus queridos compañeros Tarniel y Sariel. Ellos murieron al principio del capítulo, desafortunadamente por lo que sucedió con el mandamiento de la pureza. El primero que cae es Sariel y después Tarniel. Sariel tiene un poder de 98 mil unidades de poder, mientras que Tarniel tiene un poder de 95 mil unidades de poder. Por un lado Tarniel tiene más poder en forma física y Sariel en forma de magia, es como un gigante y un hada. Y ellos mismos dicen que ya ahora a este Mael no le afecta ni la luz ni la oscuridad. Los únicos que pueden vencerlo es un gigante o un hada. Y justamente estaba ahí King y Dianne. Qué curioso, ¿no? Entonces ellos desafortunadamente mueren, pero siempre demostraron que fueron muy fuertes con esa cantidad de poder. Casi 100 mil unidades de poder. Ahora vamos con los pecados capitales que estuvieron en esta batalla. Y el primero fue sin duda el que más recibió golpes de la vida, en este caso de Mael. Y fue el pobrecito de Gouter. Gouter tiene un poder de 35 mil 400 unidades de poder. Trata de aferrarse a Mael para poder detonar una bomba que justamente metieron en su cuerpo para momentos inoportunos. Como en este caso, por ejemplo. Y estuvo a punto de hacerlo, pero utiliza el mandamiento de la pureza y no sucede. Entonces, él casi no hace nada más que reprimir sus sentimientos, reprimir sus emociones respecto a lo que hizo. Sentirse por pueblo y todo eso. Eso no le permitió lograr hacer más cosas que simplemente ver. Entonces él como que no hizo mucho. Ahora vamos con Dianne. Dianne llegó en el momento justo junto con Oslo. Y sin duda alguna demostró también que tenía poder. Sin embargo, tampoco pudo hacer mucho. Ya que su nivel base es de 8800 unidades. Casi 11 mil aproximadamente. Pero oficialmente son 8800. Entonces ella tampoco pudo hacer nada. Sin embargo, cuando utiliza la danza sagrada, aumenta su poder hasta 48 mil. Siendo un poco más fuerte que King, por ejemplo. Sin embargo, tampoco fue una gran diferencia. No fue como que gracias a poderle ir a batalla a Mael en su modo ángel de la muerte. Entonces ella tampoco pudo hacer mucho más que tratar de proteger a sus amigos. Y eso fue lo único que pudo hacer. No pudo hacer mucho más que protegerlos. Y ahora vamos con Oslo, un personaje que desafortunadamente murió en este capítulo. Fue muy triste su muerte porque él siempre estuvo protegiendo tanto a la hermana del anterior rey como al propio rey. Él siempre estuvo ahí protegiendo a los que más amaba. Y se sacrificó para evitar que murieran sus amigos. Para evitar que muriera el rey. Sin embargo, gracias a esta muerte es que King despierta de su verdadera forma. De Oslo no tenemos un nivel de poder realmente oficial. Sin embargo, yo le calculo unas 2 mil a 4 mil unidades de poder. Como sucedió también con Hulk. Él no tuvo un poder tan alto y es por eso que también murió. Entonces oficialmente no se tiene un nivel de poder. Pero yo le calculo eso. Casi 4 mil, casi 2 mil unidades de poder entre esa cantidad. Y ahora vamos con el mamadísimo de King. Que desde hace mucho tiempo, después de pasar la prueba de Gloxinia, su poder era de 41 mil 600 unidades de poder. Un poder que en esta batalla se vio reflejado mucho. Porque él fue el único que pudo darle batalla a Mael. Y pese a que recibió uno de los ataques de este personaje que lo hace sufrir mucho. Él jamás se rindió y se mantuvo en pie. Eso demuestra que en verdad es un rey realmente bueno. Pero pese a eso, con sus 41 mil 600 unidades no pudo hacer mucho tampoco. O sea, ni siquiera utilizando Chastifold pudo hacer mucho contra Mael. Ya que él mismo con su manota pudo tomar esa espada, esa lanza. Y no hizo casi nada. Ya al final cuando se da cuenta que tiene que proteger a sus amigos, que tiene que proteger a su amada. Es que su poder aumenta. Y en este capítulo 6 conocimos su verdadero poder, su forma final. Gloxinia se ha de cagar del susto por ese nivel de poder de su compañero, del próximo rey. Ya que su poder supera las 400 mil unidades de poder. Casi 420, 430 unidades de poder es que tiene este personaje. Y con este poder logra vencer muy fácilmente a Mael. Literalmente lo trata como, no sé, como algo que se pueda tratar mal. Literalmente logra vencerlo en cuestión de segundos, en cuestión de minutos. Logra vencerlo con la Chastifold ya en su modo más pro. Y al final pues gracias a esto es que logra derrotar a Mael. Esta es una letra de spoiler por cierto. Y es que luego de derrotarlo ahora va contra el demonio original. Y pese a que King estaba a kilómetros de distancia del demonio original. Este lanza su Chastifold y logra meterle mucho daño. Entonces gracias a esto es que tienen ventaja los que estaban peleando contra él. Y bueno, pasan muchísimas otras cosas. Y al final King demuestra que es uno de los pecados capitales. Y uno de los personajes más poderosos de toda Natsuno Taisei. Espero que ustedes les haya gustado. Si fue así suscríbanse. Voy a hacer un nivel de poder de próximos capítulos. Y sin más que decir, hasta la próxima.